Para una isla en la que llueve muy poco, podemos destacar que hay una próspera actividad agrícola que contribuye significativamente al negocio de exportación de la isla. Algunos de los métodos tradicionales todavía se usan hoy y tienen gran efectividad. Aquí se puede ver el secreto de la agricultura lanzaroteña. Es esta capa de picón o polvo volcánico sobre el suelo lo que permite conservar la lluvia que recoge del fiero sol y retenerla en la tierra que está debajo del picón. Del mismo modo, el precioso rocío mañanero se puede atrapar en el suelo. Cuando se remueve el picón para ver la tierra que hay debajo, es sorprendente ver lo húmeda que está la tierra. Las cebollas constituyen la mayor cosecha de la isla y se exportan. En las actividades agrícolas participa toda la familia y la cosecha de las cebollas es un buen ejemplo. Las cebollas más grandes crecen en la zona de Teguise y las más pequeñas, cerca de San Bartolomé, donde llueve menos. La cantidad de cebollas que se produce depende de la lluvia y en un buen año la cosecha puede sobrepasar los 20 millones de kilos. Este producto se exporta a gran parte de Europa del Norte. Las batatas se cultivan en las húmedas arenas o jable que se extiende por toda la isla. En importancia es el tercer producto de exportación y una gran parte va a la comunidad antillana en Inglaterra. Hay una cantidad considerable de papas nuevas que no son para la exportación sino para el consumo local. Se preparan hervidas con piel al estilo lanzaroteño tradicional. En los campos próximos a Guatiza hay una forma especial de cultivo que constituye fuente importante e inusual de exportación, la cochinilla. La cochinilla se cultivó primero en Honduras y México y entró en las Canarias en el siglo pasado. La cochinilla vive en las tuneras. Es muy pequeña y parece un depósito de ceniza sobre el cactus. Hay un total de un millón doscientos mil metros cuadrados de tuneras en esta parte de la isla. La cosecha se lleva a cabo por las mujeres de la isla. El sombrero blanco indica que la muchacha está soltera. La producción anual de unas 30 toneladas se exporta a Japón, Inglaterra, Francia e Italia. Y tiene muchos usos como colorante en la industria alimentaria y en bebidas como el campari. También se usa como tinte para los uniformes militares. Tal vez el rojo de la túnica del guardia en el exterior del palacio de Buckingham proceda de Lanzarote. En otro tiempo, el maíz fue un cultivo muy importante para la gente de Lanzarote. Actualmente aún se cultiva para tostarlo, molerlo finamente y preparar el alimento tradicional de la isla. En Janubio se encuentran las antiguas salinas. La sal se produce mediante la evaporación del agua del mar, que se recoge en estos estanques. A finales del siglo pasado trabajaban aquí unas 100 personas, cuando la sal se necesitaba para mantener fresca la comida de los barcos. Hoy en día, los molinos de viento rotos reflejan la gloria de una era pasada y la producción ha descendido a 15.000 toneladas anuales de sal, empleadas principalmente para el consumo local y en las fábricas de pescado seco de Arrecife.